Hay algo que me encanta del locro y que creo que tiene una moraleja, ¿por qué? Si separamos todos estos ingredientes, cada uno no tiene algo como muy wow, pero juntos hacen la fuerza. Tomá nota, ¿eh? Y esta pregunta seguro ustedes se la hacen en su casa. ¿Qué comen los argentinos en una fecha patria? ¿Sabes por qué los argentinos comemos locro los días patrios? La respuesta es muy fácil, para tomar más vino. Salud, feliz día de la independencia para todos. Cada fecha patria, los argentinos nos metemos en un mundo de tradiciones. Por eso, cuando llega un aniversario de la independencia, un 9 de julio, un espacio de reflexión, en lo único que piensa el argentino es en pedirse un locro. Sí, los argentinos comen esas cosas que no comen en todo el año. Es como cuando comemos pan dulce en Navidad. Prácticamente lo mismo. El pan dulce se come solo en Navidad, el bistel toné también. Bueno, nosotros comemos locro cuando hay una fiesta patria, una olla popular, un espacio para compartir. Bueno, yo hoy me pedí un locro aquí en los mis amigos de Café Y Ludo, para compartir con todos ustedes y que ustedes que están, vayan a saber dónde, en qué parte del mundo, empiecen a conocer un poco nuestra cultura. Otra de las cosas que no pueden faltar en una fecha patria, y que estoy totalmente enojado, es la famosa... empanada. ¿Por qué estoy enojado? Porque yo quería una empanada frita, no quería una empanada al horno, pero no pasa nada. Empanada para todos. Y todas. Esta salsita que vamos a echarle al locro se llama Kichirimichi. Si no me equivoco, lo voy a chequear. Y es aceite con grasa, pimientos rojos, y le da un sabor al locro que lo pone punch para arriba. Me gustó, ¿eh? Los argentinos nos gusta compartir. En época de pandemia no podemos compartir, pero este plato se puede realizar para muchas personas. ¿Por qué? Porque dentro de todo es un plato muy económico. Un plato de locro en Argentina está aproximadamente unos 500 pesos. Lo loco de todo esto es que antes de todo el quilombo de la pandemia, cuando llegaba el 25 de mayo, llegaba el 9 de julio, casi siempre te caía un mensaje de algún compañero, de algún amigo, che, el 25 hacemos locro, che, el 9 de julio hacemos locro en casa, te venís, lo único que tenés que hacer, si estás en Argentina, es caer con una botella de vino y decir, buenas, vine a comer, es eso, nada más, así de fácil somos. Vos sabés que están llegando las fechas patria, porque hay un zapallo en el supermercado grande que no está nunca. Bien, tiene chorizo, panceta, porotos, maíz, y el zapallo que le da el espesor ese. Sin más excusas, ha llegado el momento de probar este terrible locrazo. Una de las cosas que no puede faltar en el locro es el vino tinto, Malbec, especialmente vino argentino. Vamos a empezar con este momento tan apreciado, con este espacio de reflexión entre vos y yo, en el cual le damos mecha al locro, adentro. ¡Feliz día de la patria! 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 Lugares con tradiciones está lleno en Argentina, y el argentino es muy bien. Me gusta el quesito de lenteja, me gusta la empanada casera, Me gusta el locro Para fechas, no fechas especiales Si quieren, los invito a ver este video A suscribirte al canal ¿Por qué? Porque yo estoy recorriendo pulperías de Buenos Aires Que tienen que ver con toda esa entrañable esencia De ese mundo Que si vos sos de tu país Tenés que conocerlo Y si sos de acá, tenés que fomentarlo Porque es importantísimo eso Tú, adentro ¿Querés lo plito, vecino? No le doy ni loco No pude terminar el plato Es muy pesado Y vamos a hacer algo que todo argentino le bien haría A dormir la siesta Salud muchachos, sea la hora que sea Viva la independencia, viva la patria A la patria ¡Gracias!